Porque nos interesa saber qué opinas, tus vivencias y cuál es tu sentir cultural, Andanzas Cuscatrecas. Un recorrido por nuestra tierra para recoger tu voz. El Museo Regional de Occidente dentro de sus salas temporales presenta la exposición Mujeres de Arcilla. Mujeres de Arcilla realiza un recorrido en historia sobre el rol femenino en la época prehispánica a través de figurías de Arcilla. Además, la colección retrata a la mujer prehispánica de forma física, interpreta su vida, rituales y funciones específicas destacando la fertilidad, la maternidad, rasgos y jerarquías de las mujeres de la época. Estos roles se identifican desde el año 1500 a.C. hasta el año 1424 d.C. La coordinadora del Museo Regional de Occidente, Sonia Buendía, nos comenta sobre el objetivo de la exposición. Bueno, el Museo Regional de Occidente abre al público los días de martes a sábado, de 9 a.m. a 5 de la tarde. Tenemos Mujeres de Arcilla en este momento como sala temporal. Bueno, realmente la exposición de Mujeres de Arcilla es de la mujer de la época prehispánica. Es arqueológica en la cual pueden venir a ver todo el trabajo que hacía la mujer prehispánica en la cual está presentado en la exposición. Es todo el quehacer, todo aquello que la mujer ardua en la parte de belleza, en la parte de trabajo, en la parte de ama de casa, en todos los aspectos está diseñado en esa colección. Es así como el Museo Regional de Occidente, a través de su exposición Mujeres de Arcilla, busca develarnos a las mujeres guerreras, a las madres, a las hijas, sacerdotisas y chamanas, diosas, artesanas y gobernantes de la época prehispánica. Al mismo tiempo que nos hace reflexionar sobre la vital importancia de la mujer en el desarrollo social de las civilizaciones prehispánicas, Mujeres de Arcilla, la exposición temporal que ofrece el Museo Regional de Occidente, estará abierta para que la visites hasta el día 30 de junio. Así que anímate y nos vemos allá. Para Informe Cultural, Lisiani Garcilaso.